Un reconocido deportista permanece en grave estado de salud en una clínica de Cali tras ser atropellado por un hombre que según las autoridades conducía en estado de alicuramiento. Por estos días, Jonathan Quesada Valencia, atleta de alto rendimiento, se preparaba para su octava participación en la Maratón de Miami en febrero próximo, pero en la madrugada del domingo, mientras calentaba para su entrenamiento, fue arrollado por este vehículo, conducido por una persona en estado de embriaguez. Y entonces ya sabemos quién es el conductor, ya sabemos quién es el conductor. Jonathan sufrió múltiples heridas, la más grave es en el pulmón izquierdo. Va trotando, va con su carro protector que lo conducía su sobrino Camilo, en ese momento lo embiste y volca el carro y por supuesto Jonathan sale volando, por fortuna llevaba el carro que lo protegía, si no, hoy no estaríamos hablando sino de otra historia. A esta hora es atendido en la clínica de los remedios en el norte de Cali, donde recibe atención médica multidisciplinaria. Es un milagro frente a las condiciones del accidente, un carro completamente volcado, está en estado crítico y ese pulmón pues esperamos que se pueda ir recuperando, varias costillas fracturadas y una laceración arriba de su cabeza. Las autoridades hacen un llamado a la prudencia y a ser responsables en la vía, pues en lo corrido del mes de diciembre van 47 siniestros que dejan 12 muertos y 63 lesionados. Vamos a crear unos dispositivos para hacer controles en las vías y hacer campañas pedagógicas en estas campañas, en esta época navideña. Recuerden, conducir con precaución que los tuyos te esperan. El señalado como responsable de este hecho no fue capturado, se encuentra libre y vinculado al caso. El señalado como responsable de este hecho no fue capturado, se encuentra libre y vinculado al caso.